¿Qué es la cédula para el presidente municipal sustituto del Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a nombre de Daniel Isaac Ramírez Díaz? Tenemos 26 cédulas para el presidente municipal sustituto del Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, a nombre del ciudadano Javier Torres Rodríguez. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme a los resultados de la votación y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, fracción 26, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado, 66 de la Ley Orgánica del Municipio y 66, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por voluntad soberana de esta representación popular, es presidente municipal sustituto del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, el ciudadano Javier Torres Rodríguez, previa a la toma de protesta de ley con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Constitución General de la República, la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Municipio y Libre del Estado y demás leyes complementarias. De igual forma, expirase el decreto correspondiente, comuníquese a quien corresponda y obligase por una sola vez en el periodo judicial, ordeno al gobierno del Estado para los efectos legales correspondientes. Esta presidencia se permite designar a los ciudadanos diputados Carlos Alberto Sandoval Cardona, Lorena Esperanza, Oropesa Muñoz, Felipe Cabrán Soto, María Guadalupe Adabache Reyes, Iris Aguibe Guerrero, Servando Briones Coronado, Rogelio Guerrero Navarro, Gustavo Uribe Góngora, Verónica Ramírez Ríos, Julio César Vázquez García, Amalia Lozano Juárez, Lesslie Yajaira Herrera Romo, Ana Gabriela Quedero Quintero, Brenda Lisbeth Rodríguez Hernández y Julián, Presidenta Julián Celia Olguín Cerna, para que en coordinación con el Honorable Ayuntamiento Municipal de Frenillo Zacatecas, en su oportunidad nos tratemos al recinto oficial, el recinto municipal de ese lugar, con las formalidades de ley y se le tome la protesta constitucional correspondiente y se le dé posesión al ciudadano Javier Torres Rodríguez como Presidente Municipal Sustituto de Frenillo Zacatecas. Gracias por acompañarnos, y a todos y cada uno de ustedes, ciudadanos que el día de hoy están presentes en este evento. Decreto número 392, la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en nombre del Pueblo de Creta. Resultado, primero, el tercer día de abril del año en curso, se recibió en la oficialía de partes de esta honorable legislatura, escrito firmado por el licenciado Daniel Isaac Ramírez Díaz, secretario del Gobierno Municipal de Frenillo Zacatecas, mediante el cual informa de la solicitud de licencia para separarse del cargo del presidente municipal y la declinación de ocupar el cargo por parte del suplente Ismael Salas Duévanos. Competencia. Esta soberanía popular es competente para conocer y resolver sobre el escrito presentado por el licenciado Daniel Isaac Ramírez Díaz, secretario del Gobierno Municipal de Frenillo Zacatecas, por el cual sometió a la consideración de esta legislatura la terna para elegir un presidente municipal sustituto. De conformidad con lo anterior y tomando en cuenta que dada la declinación para asumir el cargo por parte del ciudadano Ismael Salas Duévanos, presidente municipal suplente, es procedente llevar a cabo la designación de un presidente municipal sustituto. Y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hicieres, la nación y el Estado os lo demanden. Muchas felicidades. El mismo tesón y hacer el mismo rumbo. Lo tenemos muy claro, lo tenemos definido, el progreso de Tresnillo. A los medios de comunicación pondré atención a la demanda, a la crítica y, ¿por qué no?, a la propuesta para mejorar nuestro trabajo, particularmente el de su servidor. Soy un hombre que sabe escuchar y lo haré con mayor énfasis en esta etapa. Son ustedes el vínculo ideal entre gobernantes y gobernados. Soy partidario del progobierno, mandar obedeciendo, haciendo autoridad, participando todos por un bien en común. A la vez, les pido su apoyo para que nos ayuden y hablemos bien de Tresnillo. A todos nos conviene que hablemos bien del mineral. Gracias por su apoyo, líderes de opinión, gracias a los directores de los medios de comunicación, porque Tresnillo, en gran medida, ha tenido avance con ustedes. El mineral se debe a su comercio, a los hombres y mujeres de negocio, a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, a su gente visionaria y empujante. Soy un convencido de que si le va bien a un fresnillense, nos va bien absolutamente a todos. A ustedes, nuestra disposición y deber para continuar custodiando su patrimonio y su actividad misma que nos pone a la cabeza en el Estado. Nuestro fresnillo no solo es la zona urbana y nuestras comunidades rurales son nuestro mayor activo. Seguiremos atentos a sus necesidades y trabajando con ustedes todos los días. Refrendo el compromiso asumido en su momento, la tarea de poner al día a nuestras comunidades sigue en marcha. Ciudadanos, les ofrezco atender los temas pendientes. Tengo esa encomienda, el cómo sí de las cosas. No soy todólogo, pero tengo la misma visión de quien asumió esta presidencia en septiembre de 2016, el ver a Fresnillo en avance y en constante desarrollo, en franco crecimiento, con el mismo compromiso. Tengo como él, a Raybo, y como ustedes, por supuesto. De aquí somos, aquí vivimos y tenemos un gran pasado que nos enorgullece. hombres y mujeres que nos enorgullece. Gracias. Gracias. Gracias.